Unos 210 kilos de basura es el estimado que podría extraer de al menos cuatro playas este año el proyecto ambiental Recicla NICA, a través de su plan Verano Limpio 2023, en el que junto a cuatro empresas privadas buscarán concientizar a la población sobre el cuido de los centros turísticos. También queremos que siempre se mantenga las playas limpias, los ríos limpios y también para que los turistas extranjeros vean y nos puedan visitar, que vean que somos una Nicaragua limpia. Esto siempre y cuando de que nosotros pongamos en práctica el depósito de la basura en su lugar. Y Recicla NICA, como siempre sabe, que ponen de excusa de que no hay un depósito de basura, nosotros vamos a regalar lo que son los bolsos ecológicos para que depositen la basura en su lugar. Todo lo que vayan a producir desechos, puede ser botella, puede ser lata, puede ser plato descartable, en fin, todos los desechos y mantener siempre limpios estos centros turísticos en esta Semana Santa. Según Recicla NICA, es necesario a nivel familiar establecer la cultura del reciclaje como medida de erradicación de la basura en las playas y otros sitios de vacaciones. Llevemos nuestras panas plásticas para que podamos reutilizar y no usemos este tipo de empaque, ya que todo el mundo lleva sus platos pero los deja tirados. Entonces mejor llevemos nuestro alimento en panas que podamos reutilizarla y llevarla de regreso a casa para que no dejemos esto tirado en las playas. Recicla NICA estará presente en la isla de Ometepe, Pochomil, Mazachapa y La Boquita. Su trabajo se redujo de ocho playas cubiertas el año pasado a cuatro este 2023. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.